Cuando salí de La Habana, válgame Dios Nadie me ha visto salir si no fui yo Vi una linda guachinanga, allá voy yo Que se vino tras de mí, que sí señor Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Cuéntala tus amores bien de mi vida Coronala de flores, que es cosa mía Ay chinita que sí, ay que dame tu amor Ay que vente conmigo chinita, a donde vivo yo